Música Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, 28 de enero, tenemos una memoria muy hermosa, uno de los grandes teólogos de la Santa María Iglesia. Santo Tomás de Aquino. No lo he leído en él, pero sí lo escuché de un gran tomista que dijo que el sacerdote, el profesor tomista, conocedor agudo de Santo Tomás de Aquino, dijo que el santo dijo que el teólogo debe ser un santo. ¡Guau! Quien hace teología, quien profundice en el misterio, de los misterios, debe ser un santo. Él lo dijo y lo vivió. Pero esto podemos deducirlo de lo que dijo Jesús. Sean santos, como es santo su papá. El cristiano tiene que ser santo por ser discípulo del santo Jesús. De gracia al Padre por darnos a este hombre santo, a este cerebro, a este ilustre pensador de los misterios de Dios, Santo Tomás de Aquino. Felicidad y al rector del seminario, al seminario diosesano, toda la diócesis. Se forman los teólogos, Santo Tomás de Aquino, aquí en la arquidiócesis, a los seminaristas. Y a la orden religiosa Santo Domingo de Guzmán. Santo Tomás de Aquino fue Dominico, hijo del gran santo español, Santo Domingo de Guzmán. Hermanos y hermanas, hoy sábado, pues recordamos a María Santísima, nuestra madre, recordamos los cenáculos. Queremos que toda la geografía nacional católica de República Dominicana tenga en cada capilla, en cada parroquia, el cenáculo, todos los sábados, con el Santísimo expuesto, hermanos y hermanas. Es una riqueza. Es una riqueza. El cenáculo con el Santísimo expuesto. Los cuatro misterios, misterios luminosos, misterios gloriosos, gloriosos y gozosos y gozosos. El orden, digamos lógico, primero los gozosos, después los luminosos, terceros los dolorosos, y los últimos la gloria, los gloriosos, ya el triunfo, la historia, entra en la eternidad de Dios, y Dios será todo en todo. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, recalcamos esa aceleración interior, llegar a la santidad. Vivamos esa frase de Santa Catalina de Siena, otra gran dominica. Santa Catalina de Siena, quien dijo, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Démonos prisa, aceleremos la historia, y lo que nos dice la santa es que seamos santos. Que seamos santos. El santo prende fuego al mundo entero. El santo prende fuego al mundo entero. Démonos prisa, queremos que este siglo XXI sea un siglo paradigmático en el devenir histórico de la República Dominicana. esta nación ha tenido mucho sufrimiento. Decimos que su desarrollo ha sido un desarrollo así asimétrico. Es decir, no ha seguido una asimetría, una igualdad. Ha habido muchas desviaciones. Y la hay, hermanos y hermanas. Que hay mucha pobreza, mucha miseria, de nutrición. Cuántos niños denutridos. Una gran preocupación. La desnutrición de los pobres. Penséme en una mamá pobre en su embarazo. No ingiere la alimentación, los alimentos adecuados. Ya ese niño comienza a padecer la consecuencia de la pobreza. Porque no recibe los nutrientes necesarios para su evolución intrauterina. Allá en el vientre se van formando todos los órganos. pero necesitan una alimentación adecuada. Y una mamá que no se alimente adecuadamente. Ya el feto sufre. Esos son problemas fundamentales que hay que solucionar. Problemas fundamentales que hay que solucionar. La alimentación adecuada de una mamá embarazada. que va a favorecer enormemente el desarrollo del feto de la criaturita. Pero si la mamá está mal alimentada. Entonces esto es un elemento sociológico ¿verdad? De economía de pobreza. Pero está el otro que es aún más importante hermanos y hermanas. La alimentación espiritual. Porque una mamá puede alimentarse bien durante todo su embarazo. Porque si una mamá llena de odio de maldad de pecado una muchacha que no sale de una discoteca bailando cosa extraña y fea culto al diablo eso afecta peor que el hambre de la mamá. Que el niño no va recibiendo espiritualidad. Va recibiendo ya la cultura del pecado la tiniebla la muchacha satánica embarazada bregando con el diablo brujería y satanismo pecado adulterio droga. Entonces hay tantas cosas que hacer hermanos y hermanas en todos los aspectos en todas las áreas que configuran el desarrollo de un ser humano. Educación, espiritualidad, amor, paz. y aquí está la iglesia precisamente para vivir eso y promocionar y tratar de que todo ser humano viva en dignidad. Viva en dignidad. Y por eso hablamos de un gran salto cualitativo pero en las áreas que configuran un ser humano la área más importante hermanos y hermanas es el área espiritual que es donde más debemos empeñarnos en que esa área se desarrolle la espiritualidad. Por eso no nos cansamos adoración perpetua en el exo de cenáculo no ponen la base espiritual porque sabemos que la oración jamás es alienante de la oración brota el discurso oportuno y la plaza y adecuada que transforman la sociedad. La acción pastoral la formación académica intelectual o sea insistimos en la oración por el poder pero no es solamente oración hay que actuar hay que trabajar hay que evangelizar hay que formar hay que estudiar pero privilegiar la oración los brazos en alto recuerden nuestro texto paradigmático de éxodo 17 al 8 al 16 quien decide el curso de la batalla es Moisés con los brazos en alto quien decide el curso de la batalla es Moisés su hermano Aarón y Hur que lo ayudan a mantener los brazos en alto entonces oremos hermanos hermanas sin miedo sin temor sin caer en la trampa de que la oración es alienación que el rato orante podríamos dedicarlo a la acción pastoral es un engaño de la oración de la oración auténtica brota el discurso oportuno y la acción eficaz que transforman la sociedad bien hermanos hermanas démonos prisa hoy sábado tenemos 17 25 el penúltimo versículo del capítulo 17 dice Jesús Padre justo nuevamente Jesús se dirige a Dios como su papá el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado el conocimiento hermanos hermanas ya hemos leído en esta misma oración de Jesús que el conocimiento que la vida eterna es un conocimiento la vida eterna consiste en conocer a Jesús y a su Padre que lo ha enviado leamos nuevamente el versículo 3 del 17 dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo y claro esto implica conocer a la tercera persona de la Santísima Trinidad el Espíritu Santo la vida eterna hermanos hermanas es un conocimiento el mundo no conoce a Dios no lo ha conocido no quiere conocerlo y esto es la gran tragedia del mundo un mundo que desconoce su fundamento se hunde a sí mismo no tiene fundamento no tiene fundamento la inmanencia realmente no salva todo termina con la muerte hay que trascender la muerte y solamente Dios la trasciende así tratemos hermanos hermanas los cristianos católicos de conocer a Dios conocer a su Hijo conocer al Espíritu Santo y el conocimiento de Dios implica una vida en santidad en el amor en la fe en la esperanza en la paz en la oración en la alegría en la humildad en el servicio genótico conozcamos a Dios y empeñémonos día y noche hermanos hermanas en que los seres humanos todos y todas conozcan a Dios como le dijo Jesús a las samaritanas si tú conocieras el don de Dios esto es fundamental si los hombres y mujeres conocieran el don de Dios tuviésemos el paraíso en la tierra no habría aborto no habría engaño no habría muerte violenta conozcamos a Dios y como quien conoce a Dios y tiene a Dios en su corazón lo que brota de su corazón es la bondad la paz el amor el servicio la alegría quien tiene a Dios en su corazón es una reproducción permanente del hijo del Dios vivo Jesús y de la mujer más santa que ha tenido la humanidad María Santísima quien conoce a Dios es una reproducción permanente del nuevo Adán Jesús y de la nueva Eva María empeñémonos hermanos hermanas por conocer a Dios para ser siempre como Jesús y María si conocieras el don de Dios en Dios está el conocimiento verdadero en Dios está la paz en Dios está la santidad el yo soy el que soy es el amor la alegría la paz adoremos a su hijo en espíritu y en verdad Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén silencio intimidad presencia adoración que María Santísima interceda para que el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra esencia con nuestra verdad eterna con nuestra identidad sobrenatural Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano juega por nosotros ministra de las Gracias por ver el video.